Hay un dato que se le escapó a nuestra reportera Claudia Toro sobre la agresión a Luis Alba Castro. Voy a pedir que me vuelvan a poner las fotos del ciudadano Alexander Peña Botcher, la persona que agrede cobardemente a Luis Alba Castro. Y sucede que el caballero es nada menos que el hijo del muy distinguido psicoanalista Saúl Peña. Increíble, ¿no? De una familia de alta cultura y alta sociedad sale este señor que patea ancianos en la calle. Este señor que es presidente y CEO en Antean Gold Limited, que es profesor en la Universidad Católica, profesor en la UPC y gerente general de cantidades de empresas. Vean ustedes su perfil completo en LinkedIn. ¿Qué les parece? Vaya abolengo, ¿no? Impresionante.